¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Dragon Ball Super Broly. En términos sencillos, Dragon Ball Super Broly es... Todo se repite, puras peleas, madrasos, putasos. Así que, adiós. No es cierto, pero de verdad, si hay 20 minutos de diálogos en toda la película, es un chingo. La neta, son puros vergasos, puros madrasos. Y por lo que entendí, como que la película se muestra en explicarnos cómo es que es la destrucción del planeta Vegeta. Y todo lo que pasó antes y después, ya que en ese tiempo todavía existía el papá de Goku, el papá de Vegeta. Y también nos retoma a la actualidad, como que no toman en cuenta Dragon Ball GT, pero sí toman en cuenta Dragon Ball Super. Dragon Ball Super es algo que yo no sigo, pero creo que fue necesario para entender muchas cosas de la película. Por ejemplo, no entendí por qué Goku y Vegeta tenían el cabello color azul. O por qué luego Goku cambió de su cabello azul a rojo y era más verga. No sé qué tipo de transformación sea esa. O por qué Freezer tiene un nuevo look. Se dieron cuenta que es dorado con azul, como una especie de saiyajin con Freezer. No sé, no me desagradó en ningún momento. Tampoco sentí que fuera como un eje central que si no supiera qué es eso, no le iba a entender a la película. Obviamente no. Así que fue bastante disfrutable en ese sentido. Creo que lo bueno de esta película, más allá de que sean puros vergasos y todo eso, debo decir que me volví a sentir como un niño de 5 a 8 años, porque de verdad, yo soy muy fan desde los 5 años, desde que apenas podía pronunciar unas palabras. Yo ya vestía playeras o sudaderas de Dragon Ball. Pero esto me remontó a cuando era morrito y veía cómo se desmadraban, cómo se metían unos buenos putazos. Y una ventaja que noté en toda la película es que como los efectos son muchos y hay muchísimo sonido, yo cuando entré a la sala de verdad había puros morritos. Puros morritos como desde los 5 a los 12 años y también había bebés, o sea, familias que llevaban a sus bebés. Entonces, de momento sentí que me iban a cagar toda la película con los lloridos del bebé, que de hecho siempre empezó a llorar. Pero les repito, de verdad, estaba tan fuerte el sonido y eran tantos efectos que en ningún momento escuché ni a los niños gritar o estar jugando, ni mucho menos al bebé estar llorando. O sea, de verdad disfruté como nunca esa película. Si hay algo que rescatar es que la mayoría de las voces siguen siendo las mismas, entonces como se los repito, la nostalgia nos llena. Los efectos también son muy buenos, en ocasiones se alcanza a ver el pinche 3D, como los golpes tridimensionales, pero bueno, es bueno y malo, o sea, se disfrutan, pero a veces sí se ven bastante chafas. Como yo soy de la vieja escuela, prefiero los efectos, no sé, como a lápiz, pero en 3D, digo, no es un mal efecto. Quizá lo malo de esta película sería que está adaptado a los niños, entonces en muchas, muchas ocasiones, durante los 20 minutos de diálogos que hay, todo el tiempo hay chistes muy, muy infantiles, pero pues tampoco nos podemos poner tan pinches exigentes porque la película no está hecha para nosotros, entonces no está hecha para los jóvenes adultos y que las productoras quieran que volvamos a sentir nostalgia, no, en definitiva no. Sabemos que está hecha para todos los niños, entonces hay que aguantar vara y entender por qué hay chistes tan ridículos o tan infantiles, pero de cualquier modo, pues es disfrutable, ¿saben? Creo que si nos tomamos el tiempo y volvemos a ver Dragon Ball y Dragon Ball Z y Dragon Ball Kitty, vamos a encontrar igual chistes muy infantiles que a lo mejor en su momento, cuando éramos niños, a nosotros nos dio risa. Entonces aplica lo mismo para esta película. Esta película solo la recomendaría al público que es fan de Dragon Ball o de los vergasos, o sea, a lo mejor alguien que ya maduró, que por lo menos ya no ve caricaturas, pues obviamente no. Entonces me gusta hablar mucho de películas que salen en el cine, entonces voy a estar subiendo más videos con respecto a esto. Si tienes alguna sugerencia de alguna película, alguna serie que yo quieres que haga, una reseña, una crítica o hasta un análisis, pues ponlo en los comentarios y me voy a dar a la tarea de buscarla, verla y pues hacer lo que tenga que hacer. Gracias a la gente que se está suscribiendo, adiós.